Hola, buenas tardes, soy Roberto Curiel de Terremondo. Estamos con Marco Caligiaris de Hacienda Conte Atemis Maniago en Friuli, en la parte norte de Italia. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de la Hacienda para que sepamos más o menos el tipo de vino, la tipicidad, etc. Chao Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido de tenerte en México. Entonces, raccontame un poco de la Hacienda, de la Hacienda. Sí, yo soy el responsable de la Hacienda Conte Atemis, que es una de las cantinas históricas en Italia. Hablamos de una Hacienda que existe desde el 1585, entonces son casi cinco secos de historia. El mismo padrón siempre. Siempre la misma familia que es la Hacienda Atemis Maniago, que es una familia nobile. Entonces, el actual propietario es Alberto Atemis, que es un descendente de esta familia, y de varios años es el que lleva adelante la Hacienda. Somos una Hacienda agrícola, que produce, entonces, en su propia tierra, para luego hacer el vino. Ok. La Hacienda Atemis Maniago es el vino, pero hay otra cultura en una zona un poco diferente de esta del vino. Entonces, de la Hacienda, la Hacienda Insignia o la Hacienda principale, el producto principal en el que tienes enfasis de reconocer al mundo, ¿cuál es? Allora, nosotros somos especializados en vitines autóctones, porque, siendo una Hacienda histórica, hemos siempre valorizado vitines que son en esta propiedad, siempre. Da siempre quiere decir desde miles de años, incluso más de miles de años. Ah, vale. Es una estación de 87 hectáreas, entonces, una estación medio-grande, pero con una cura, diré, muy precisa, una cura artigianal en producir el vino. Por lo que todo lo que va en la botella, de nosotros, viene seleccionado en manera maniacal, o sea, con una precisione absoluta, como un artigiano, no un industrial. Entonces, ¿es este húbago que es el más importante? Bueno, entre los vitines más importantes, seguramente, para nosotros, el Toccai Friulano, que hoy se llama solamente Friulano, la Ribolla Gialla, que es un otro vitino histórico de esta región, y luego, seguramente, el Pinot Grigio y el Sauvignon Blanc, que son los dos vitines internacionales que en Friuli danos mejores resultados. Bueno, ahora, tú hay varias gama de los vines, ¿no? La gama Entry Level, después viene el vino más importante que tú eres orgulloso de este vino? El vino más importante que, por lo tanto, tenemos una botella aquí en exposición, se llama Ronco Broilo, es el nombre de la vina. Es un single vineyard. Es un super single vineyard, en el sentido que hablamos de una producción mínima, hablamos de 4.000 botellas producidas nunca todos los años, solo en las ganas buenas, muy buenas. Porque cuando llevamos esta botella al mercado, queremos que sea al máximo, la máxima expresión de lo que este territorio puede hacer. Y es un húbago de tres vitines, que son lo Chardonnay, que en Friuli es también un gran vino, insieme al Friulano y al Pinot Blanc. Ok, ahora tú siempre haces también Chardonnay y también Pinot Blanc. Sí, el Pinot Blanc es solamente para este vino. Ah, no, no lo haces en pureza. No, lo Chardonnay lo hacemos también en pureza. Ok, perfecto. Es muy importante decir que en Friuli es una región importantísima para los vinos blancos, y no solo blancos, también para los rossos, pero principalmente para los vinos blancos en Italia. Y no porque yo represento una empresa friulana, sino porque desde el punto de vista geográfico y climático y del territorio, del terreno, es uno, seguramente, de las zonas más vocales, diré, en el mundo, para producir vinos blancos, de estructura, pero también elegantes. Y la cosa más interesante, quizás, de estos vinos, sobre todo hablando de estos single vinos, como dijiste tú, o cru, chiamémoslo como quieras, la cosa más importante de estos vinos es que son vinos que tienen una gran longevidad, es decir, vinos que también después de 10, 15, 20 años, a veces también más, son aún más apreciables, como los grandes vinos de Borgogna. Alcacía, bueno. Entonces, ¿tú piensas que el mercado más importante para la tuya empresa es focalizado en donde? Entonces, siendo una empresa histórica, repito, 500 años que esta empresa produce vino y lo vende con su nombre, siendo una empresa histórica, es muy radicada en el mercado doméstico italiano, en el mercado nacional. ¿Qué porcentaje, más o menos, vendiste? Al momento, estamos en el 50%. ¿En Italia? En Italia, pero en precedencia era ancora de más en Italia. Estamos creciendo mucho en el export porque muchas empresas históricas han siempre investido mucho en el Italia, pero poco en el exterior, por un motivo fisiológico. Ahora estamos creciendo mucho en el exterior y los resultados vengen, diré, rápidamente, infatti está creciendo mucho en el export y nosotros estamos contentos de esto porque queremos ser presentes sobre todos los mercados importantes, aunque si son mercados difíciles de alcanzar o emergentes, o mercados emergentes, pero según nosotros es importante no hacer volumen por forza por todos los mercados, pero tener una representación en la restauración de medio y alto nivel, es fundamental. Focalizarse en el nivel de alto nivel. Entonces, hoy estamos presentes desde Hong Kong hasta Brasil, esperamos de ser presentes en México. No, en México, seguramente, seguramente. No, 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 no con la restauración italiana. Entonces, nosotros pondremos mucho esfuerzo ahí dentro. Después, hablando del Pinot Grigio, el Pinot Grigio puede ser también un buen vino. Nosotros lo producimos, la nuestra producción es toda construcción en la collina. Ok. Normalmente la collina es siempre una zona de producción más vocada, porque tiene exposiciones, terrenos mejores, para producir también y, sobre todo, los profundos de estos vinos blancos. Entonces, el nuestro Pinot Grigio, me permite decir, es un Pinot Grigio superior. Hoy, el Pinot Grigio, por supuesto, se ha un poco consolidado como un vino que debe ser, por supuesto, no demasiado importante. En realidad, depende un poco de quién viene hecho y dónde viene hecho. Para mí, el Pinot Grigio es como la birra del vino. Deve ser siempre. En una carta de vino, el Pinot Grigio debe ser siempre. El Pinot Grigio y el Chardonnay, para mí, son un vino que debe ser siempre. También porque es un vino muy versátil. Entonces, es un vino que se acompaña bien con tantísimos piastas. Y también, por solo. Y nosotros, o bien, pero como aperitivo, por solo. Nosotros somos, por otro lado, productores, en general, en Italia, de vinos que son un poco pensados por un acompañamiento gastronomico. Esto es lo que he trabajado mucho en el México. Porque el México es un país donde hay un caldo. Quasi siempre hace caldo. Entonces, por supuesto, debes de beber vino blanco. El México no quiere mucho el vino blanco. Y nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en hacer conocernos el vino blanco y beberse el vino blanco. Bueno, yo... Scusa. Dime, dime, dime. No, yo te do una miña visión. El vino, personalmente, no lo considero mai, ni blanco, ni rosso, ni rosé. Yo considero un vino una emoción. Claro. Un vino me debe dar una emoción, como una donna. Si me da esta emoción, para mí puede ser blanco. Entonces estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de lo que pienso, porque se habla mucho del vino y luego se pierde un poco el... Ahora hablamos de dones. La favorita, donas, blanca, brunette. ¿Qué es importante? Que me gusta, porque es inútil a veces hacer un vino super premiado. Sí, pero es un vino piaceable. Nosotros hacemos vinos para beber. Como otro concepto nuestro es este, portar unos vinos bebidas. Hay vinos que a veces son ótimos para degustar. Entonces, en los panes de degustación, quizás, ponen más puntos, pero son vinos que nadie bebe. Porque son demasiado pesados, porque son... Noiosos, digamos, del segundo bicchiere, ya uno es estufo. Invece, el bello de un vino, según nosotros, es crear un vino que me gusta más lo bebe. Entonces, tú continúas a beberlo, siempre con más gusto, y al final te acuerdas que la botella es ya terminada, y dices, pero qué buen vino. Esto, para mí, es un vino. ¡Voglio un otro! ¡Voglio un otro! Y esto vale para los vinos blancos o rossos, entonces, para mí, cuando da una sensación, no tiene importancia. Es cierto, es cierto. La emoción es el odio. Y nosotros pensamos que los grandes vinos blancos del Friuli, y nuestros vinos blancos, puedan dar grandes emociones. Y esto es lo que esperamos. Entonces, verás que el Conte de Atene Mismaniago será presente en México próximamente. Te agradezco, Marco, la entrevista, te agradezco las palabras. Y, pues, muchas gracias, y Marco Calillares, de Conte de Atene Mismaniago. Gracias. Bueno, soy muy contento de estar aquí en México. Creo que México tiene un gran potencial de ser un mercado muy grande para los vinos de calidad italianos. Y espero que en un futuro próximo, en algunos años, nos vino muy bien presente en la restauración de Livel en México. Y quiero volver pronto junto a Roberto a promover, ¿cómo se dice promover? A promover, nos vino en México. Gracias. Un premio por su super español, y ahora nos lo dirá en ruso. No, no es cierto. Agradecemos a Marco por su entrevista, por su presencia, y estamos en contacto. Gracias. Gracias.